Bienvenidos a ¿Esto es una galleta o es un alfiletero? ¡Ay no! Súper pésimo con mis efectos. Oigan chicas, pues es que ¿qué creen? Yo ya quería renovar todo lo que es mi alfiletero porque esto ya tiene años yo creo, ya está todo lleno de polvo, ya está manchado, la mayoría de los alfileres ya están desgastados, quebrados, sin punta, doblados. Y como ustedes saben, estos los usamos en los talleres, entonces qué penita, ¿no? Entonces lo primero que hice fue irme a comprar alfileres, estos los compré con Dani de Amigos de la Costura en una de las expos y vean qué hermosos están, a mí me encanta que estén así de grandes los alfileres. Aparte estaban súper baratos, estos creo que me costaron como 30 pesos y esos 60 aprox, porque déjenme decirles que aquí en Monterrey, o sea, lo que encuentras está carísimo. Yo no encuentro de estos alfileres por menos de 90 pesos, de verdad. Y miren, quiero que vean estos pajaritos, estos son más delgaditos como tipo para patchwork. Y también estos que son como de diamantito, o sea, la neta, vean, están bien preciosos. Así que acompáñenme a hacer un alfiletero. Si quieren sus alfileteros recuerden que están en 30 pesitos. Los pueden encontrar en mi página web www.mamicosturera.com Traen un código QR para las instrucciones, así que vamos a abrirlos y acompáñenme a hacer este paso a paso. Chicas, si ustedes quieren que les enseñe cómo sublimar las telas para que les queden así y que puedan emprender, déjenmelo aquí en comentarios y les cuento todos mis secretos. Este es un producto nuevo que estoy lanzando, así que échenme todas las buenas vibras para que se venda mucho. Se van a dar cuenta que están en modo espejo, entonces lo primero que vamos a hacer es juntarlos exactamente para que nos queden igualitos. Es decir, este con este aquí. Vamos a ir poniendo alfileres para que no se muevan los dibujos ni poquito, que nos queden lo más exacto que se pueda. Te recomiendo que te pongas en contraluz para que puedas notar también, se ve súper clarito. Y ya que lo tengas así, con la luz de mi máquina, como la luz rebota, no me deja ver exactamente por dónde tengo que coser. Entonces, con ayuda de un lápiz, una greda, vamos a marcarlo para que nos indique dónde coser exactamente, porque no podemos dejar espacios en blanco, ya que si dejamos estos espacios, pues se van a ver muchísimo. Y lo queremos lo más real posible. Y así nos queda. La idea es estar cosiendo literal adentro de la línea que acabamos de poner, o sea, un poquito adentro para evitar que no se vean las cositas blancas, o dejar espacios blancos, ya que la galleta pues no es completamente circular. En este caso, porque tenemos varias telitas, es una tela que estira bastantito, mira. Entonces, te recomiendo que utilices hilo Gutterman y de preferencia algún color que sea similar. Para este proyecto vamos a ocupar nuestra máquina casera, pero no te preocupes si no tienes, te lo puedes echar a manita y no pasa nada. En este caso vamos a ocupar una puntada recta con un largo de 3.5. Vamos a coser por todo el contorno dejando un huequito para poderle dar la vuelta. Empezamos rematando y vamos cosiendo por dentro de la línea que pintamos. Si se te desacomoda, no te preocupes, levanta el prensatelas y vuelve a acomodar. Y rematamos al final. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, le vamos a dar la vuelta para ver si no nos faltó coser algo. Aquí se trata de abrir súper bien las orillas para verificar que no hayan espacios blancos. Y no, no hay ninguno blanco. Entonces, ahora sí podemos cortar el excedente. Entonces, regresamos y cortamos todo el excedente, pero de la parte donde no cosimos, de esa de preferencia no. Lo cortamos a unos 3 milímetros. Y miren, aquí le dejo como quiera un poquito más, para que al momento de cerrar no esté batallando en esta parte. Ahora vamos a hacer muescas por todo el contorno. Las muescas son estos cortecitos que no llegan al hilo, porque pues si no, deshacemos la costura. Pero vamos cortando todas las partes como que con curvas. Esto hace que se acomode mucho mejor las curvas y no tengan como piquitos o formas raras. Y ahora sí podemos darle la vuelta. Ah, y se me olvidó decirte, si tú le quieres poner aquí una etiquetita o algo para ti o así, pues lo puedes hacer cuando empezamos a coser la galleta uno con uno. O también, por ejemplo, para ponerle como un tipo de llaver o cositas así, le puedes poner lo que tú quieras. Yo como lo quiero de alfiletero nada más, no necesito coserle nada más. Con ayuda de nuestros dedos vamos a sacar bien bien todas las puntitas que hayan quedado. Y ahora sí, esto es opcional. Como yo lo quiero con un poquito de más peso, le voy a agregar un poquito de arroz. Entonces con ayuda de un embudo y de un poco de arroz, o cualquier tipo de semilla que tú le quieras poner, pueden ser frijoles, lentejas, piedritas, lo que quieras. Miren, fue muy poquito lo que le puse. No sé cómo enseñarles cuánto les puse, pero ha de ser una cucharada yo creo. Y ahora con un poquito de delcron, este acuérdense que yo siempre les recuerdo que no lo compren en parisinas o matelas porque le sale carísimo. Pónganle nada más delcron y les va a salir tiendas que lo venden por kilos, más bien por 10 kilos. Entonces si lo compran así de que gigante, le sale súper súper económico. O reciclen algún cojincillo que tengan por ahí o también le pueden poner retazos de telitas. Sinceramente no te recomiendo que le pongas mucho relleno porque si no se infla y deja de parecer galleta. Entonces si la quieres muy realista, ponle poquito relleno. Mira, así. Es que sí o no que parece una galleta real. Ay no, ya se me antojó. Tráganme un vaso de leche. Y ya que lo tengas así, vamos a meter un poquito la tela que dejamos aquí abierta, de manera que te quede así, con un doblezo un poquito hacia adentro, y hacemos una punta de escondida. En este caso no te recomiendo coserlo a máquina aquí porque se nota la costura y se ve muy fea. Entonces para que nos quede lo más realista, vamos a coserlo. Eh, vámonos, esto no se lo esperaban. Ya sé, yo tampoco. Qué hermoso, ¿verdad? También es de amigos de la costura. No soy muy buena cosiendo, la neta mano, pero hacemos lo que se puede. Le hice un nudito y yo empiezo a coser un poquitito antes de donde está la abertura. Y lo hago así como por dentro, para que este nudito ya se quede por dentro y no salga. Y ahora lo que voy haciendo es que voy a coser enfrente, exactamente de donde saqué el hilo. Lo paso por abajo, así. Paso el hilo y luego lo paso hacia abajo, enfrente de donde lo saqué, por el otro lado, y lo paso por abajo. Si alguien conoce una técnica, mejor dígame, porque la neta no le tengo paciencia a la costura así a mano para cerrar. Costuras invisibles. Y ya que hayan llegado, nos pegamos lo más que se pueda a la orilla, bueno, en medio de la costura. Y aquí sí hacemos un nudito por fuera, o pasan tres veces por el mismo lugar. No, hombre, chicas, ya se me hizo un nudito y les digo, yo para costuras invisibles no funcionó. Todavía no tengo esa habilidad desbloqueada. Bueno, y un truquito aquí es pasar el hilo por abajo, para que lo puedas esconder y ya se quede adentro. Y listo, chicas, ya tenemos una galletita nueva, un alfiletero nuevo. Siento que le faltó un poquito de relleno ahora que lo veo bien, porque estas me quedaron más, miren, más esponjaditas que estas. Como que les eché más levadura a estas, yo creo. Y miren, mi idea es sacar estos colores, pero yo creo que me voy a quedar más con este. A lo mejor para la cámara se ve mejor este, es lo que estoy viendo. Usted déjeme aquí en comentarios cuál le gusta más, la cafecita o la más como amarillita. ¿Cuál se comería? Digo, ¿cuál cosería usted? Chéquese, chéquese. Y miren qué bonito se ve. Se ve hiper real, ¿a poco no? Oigan, pero se me está ocurriendo que con estos alfileres, los puedo hacer como con chispitas de colores. ¡Qué bonito! Miren qué bonito. Y es que, ¿saben qué, chicas? Miren, estos están muy grandes. O sea, están demasiado largos. Entonces, digo, la neta es que sí se ven bien. Solo que, de verdad, sí quedan como que pues muy altitos. Y así nos quedó nuestra galletita número uno. Chéquense, ahorita me dicen cuál les gustó más. Pero ven qué bonita. La galletita número dos. Ay, esta la amé porque sí parece que son como chispitas de colores aparte del chocolate. Miren, se ve súper real. O el número tres. Amé, amé estos. Y me van a decir, Alicia, pero estás dejando los más bonitos. Que son estos que parecen diamantitos. Pues, les diría, cánense los ojos porque se vienen cosas chidas. Vean. Suscríbanse para que vean más tutoriales como este. Y recuerden que si quieren que les enseñe a hacer este tipo de sublimados y todo el proceso, déjenme aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Y suscríbete porque ya vi que ves mis videos, pero no me sigues. Adiós.